Hola amigos, soy Alfonso Cuarón y quiero presentarles un avance de mi más reciente película, Gravedad. Este es uno de tres cortos que hice para mostrarles momentos claves de la historia, así que ojalá no se pierdan los otros dos. Y no se pierdan Gravedad en octubre en su cine favorito. Explora, ¿do... do... do you copy? Houston, ¿do... do you copy? Houston, this is Mission Specialist Ryan Stone. I am off structure and I am drifting. Do you copy? Anyone. Anybody. Do you copy? Please copy. Please. I am off structure and 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 I am off